Hola que tal que estamos en un nuevo video y en el video de hoy les traje un nuevo juego de Roblox y ay mierda me mato Bueno en el video de hoy vamos a jugar este juego que me lo encontré Bueno que me lo encontré, me lo encontré hace dos días y la verdad que Me llamo muy tan asistencia, perdón por los ruidos que hay en mi perro Y yo te puedo decir que no soy muy bueno en este juego Dios mio Oh dios santo, espera un momento Bueno ya no hay ruidos Ahí esta Bueno, me lo encontré más ¿Me voy a poner en primera persona? Ay dios, dios Me voy a poner en primera persona porque una vez jugué en primera persona y gané y maté y tenía 10 kills Vamos a armar china Vos podés Ay No Yo al final no soy tan malo Ya tengo 500 kills Quinta y un kills Vamos a ver si te logramos otra una Otra Vamos a llamar el personaje Spongebob Ay mierda Eso me pasa un poco distraído No No El cuchillo Muerte Toma Toma No Espero que no sea lo que estoy pensando Fuck Moriste Pero moriste Moriste yo Moriste yo No Maldito Lo tenía cerca Casi lo mato Hola Hola Moriste Un corto A ver si logramos una kill Una one kill ¿Por qué nunca me puedo subir al cteja? O sea Siempre que quiero subir me caigo Y cuando no quiero subir me caigo No me caigo No me caigo Ow Fuck Esto es el libro Toma Vamos Cuidado Porque es de Te afuna directamente Te afunar Maldito C No Rehacker Ay maldito C Ay Mirku No No Mama Toist doble kill, bro no, maldita sea como me cubriste, rata no, maldito sea, maldito cuchillo igual remolesto que cada vez que apareces en un lugar te maten, reaparecés, te maten no, me mató el agua ya santo chica, ¿estás sin balas? no doy balas, tranquilo fuerte maldita sea, este nunca lo pudo matar este nunca lo puede matar este no lo mato pero este es re pesado que pesado que es, por Dios ¿te puedes ir a otro guapis? chen bro, ¿por qué? igual, no entiendo por qué o sea, se supone que cuando cuando son nuevos no sabés jugar pero una vez, cuando era el nuevo mate a todos en una partida y gané el 15 kills enseguida pero ya cuando soy más nuevo como cuando son más nubes ahora gano 3 kills o 4 kills gané 7 kills 7 kills bueno, no es mucho, pero bueno ¿por qué me hiciste? ¿qué? uy, voy a ver un poco la tienda a ver ok me gusta más el cuchillo me gusta más el cuchillo mariposa pero bueno me gusta más el cuchillo esta, ¿no? para, ¿tongo un nuevo cuchillo? no ya la tengo a ver ¿esto cómo será, chicos? esto cómo será, chicos? wow oh shit toma vamos oh esto es uno de los especiales este es uno de los especiales este es uno de los especiales supongo supongo no me matas maldita sea maldita sea la primera persona la primera persona la primera persona se puede usar cuando estás en una parte lejos o sea como hay nadie te ve y puedes usar la primera persona para apuntar o sea o sea o sea vos tipo estás ahí arriba y hay alguien ahí o sea activás esto agarra la pistola y disparás ¿me entienden? ¿me entienden? porque yo sí me entiendo me entienden ¿me entienden? ¿me entienden? Vení por acá Vení por acá, me Tomá Maldita se Che, en esta partida Llevo 3 kilos Solo con una aquí Un aquí nomás Me voy a convencer que soy un crack ¡Ay no! ¡Maldita sea! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Este nunca lo puedo matar Este, este es el hacker Igual tengo este que No hace nada Esto Ya tengo 4 keys Ah no, tengo 3 o 4 Creo que 4 Tomá Fuck Si nadie lo mata Uy, casi Maldita sea Sabía que estaba ahí Maldito hacker Son hackers Este re molesto Bro Es el tipo más pesado del mundo Y los otros también Maldito sea Casi lo Casi lo mato Y no lo puedo matar Ahora no lo puedo matar Uy, yo no mato a otro Te voy a matar Porque no me dejaste matar a la gente Y vos también Te voy a matar Yo me doy el brazo Bueno gente Hasta acá Chegó el video de hoy Si les ha gustado Dejen like, suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Ah, pero Una pregunta Esperen Chicos ¿Le gustan los morcichas? Porque a mí sí